Sigo las aguas de tu amor como un león herido Y me hace bien pensar en ti aunque no esté conmigo Sigo las aguas de tu amor como un león herido Y me hace bien pensar en ti aunque no esté conmigo Sigo las aguas de tu amor este gran amor prohibido Y me hace bien pensar en ti aunque no esté conmigo Nunca imaginé que mi madre después de tanto tiempo te encontré Bendita mujer Qué bonita fue aquella noche de amor La luna fue testigo de nuestro querer Bendita mujer Dime por qué volviste a aparecer en mi camino Quiero saber Si estás en mi pie Aún recuerdo todo lo vivido Yo de ti nunca me olvido Hermosa mujer Sigo las aguas de tu amor como un león herido Y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo Sigo las aguas de tu amor este gran amor prohibido Y me hace bien pensar en ti aunque no estés conmigo Sigo las aguas de tu amor